Mientras algunos andaban queriendo que la gente se viniera a dar el grito con ellos, otros querían que mejor se fueran. Como este güey, el alcalde de Tepeaca. Fíjense nada más lo mugrosos, hipócritas que pueden ser los políticos. Estaba en una transmisión en vivo y luego pensó que habían cortado la transmisión y siguió hablando y dijo unas cosas. Obviamente, dejamos a la noche, a las 7 hay una hora de trabajo. Ah, qué padre. Ya, córrese, pende... Ya, córrese. Córtame, córtame estos pende... O sea, qué bonito, ¿pa' qué los quiero acá? Váyanse a LV. Luego no se quejen de que los... Luego no se quejen de que los políticos en México no son honestos. Más honesto que córtame estos pende... No se puede ser. O sea, esa es honestidad valiente, de veras. No, pero qué necesidad está acá. Pudo haber dicho algo mucho más amable, no sé. Las visitas tienen sueño. Exacto. Ahora, hay que reconocer que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido el alcalde de Tepeaca. Cuando hacemos una fiesta en nuestra casa y decimos, bueno, ya, ¿no? Váyanse todos a la... O algo por el estilo. Sáquense a la vez. Son las 3 de la mañana. Ya estuvo. Que ves a tus amigotos abriendo una botella más a las 4 de la mañana. Sí, sí, sí. Y tú estás así. ¡Ay, por favor! Ya. Claro que aquí eran las 3.40 de la tarde. Y el alcalde de Tepeaca ya los quería correr. ¡Ni aguanta nada el güey! Ahora, yo quiero saber específicamente a quién se refería. ¿A los músicos que estaban sobre el escenario? ¿O a toda la gente que estaba en la celebración? ¿O a todo el país? O sea, ¿quién quiere usted mandar a la burger? O sea, ¿nos mandó a todos los mexicanos ALB para quedarse el solito del país? ¡Qué barbaridad! Pero bueno, esto no es nada, damas y caballeros. Ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero le destaque yo que estábamos ahí en 1810, cuando don Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito, lo vimos con estos ojos que se han de comer, los gusanos. Si no, aquí está el video, miren lo que dijo Hidalgo. La información es mucho más divertida en qué importa de lunes a viernes al terminar Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva en el 3.1 Imagen Televisión y síguenos en las redes sociales.